Bueno amigos de La Mira con Cariño aquí estamos en el Festival Chapin con mis dos guaruras de Cotín y Panchonchito queríamos ir a sacar a la gente de su local porque supuestamente era mi local no el de ellos así que vean la reacción ¡Eso! Fíjense que nosotros veníamos a ubicar aquí al caballero porque este es el estanque le corresponde a él no sé qué hacen ustedes aquí Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? ¿Quién dice? Nosotros y le puedes hablar con Luis Vázquez Nosotros somos de la organización del Festival Chapin es que ellos nos mandaron a nosotros a ubicar al caballero y nos dijeron precisamente que el estanque está a la par de Banrural y es este Si quieres traer a Luis Vázquez Habla con Luis Vázquez, él los coloca acá No pues este, no, es que ellos nos mandaron ellos nos mandaron pues ellos nos mandaron, ¿qué querés que yo haga entonces? Si te estoy explicando entonces Si quieres llamalo vos Pues que llame a Luis Vázquez, ¿por qué no lo llama a él? A nosotros nos mandaron A final de cuentas, o sea aquí estaba, eso fue lo que se negocio con Álvaro y no nos puedes mover ¿Pero y por qué no te quieres mover o qué? ¿Y por qué no tenemos que mover nosotros? ¿Por qué no tenemos que mover nosotros? ¿Por qué no tenemos que mover nosotros? Lo que pasa que ya es tarde también y mire, él tiene su mercancía, tiene su producto Lo que pasa es que a mí también me están presionando pues, y mire lo que pasa que, hey Luis lo que pasa que también él pagó más por el stand pues ellos pagaron un poco Pero si están los dos y están listados Si, pues entonces Entonces lo que podemos hacer es ponerle la mesa un poquito para acá y que si es que compartan eso pues ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? Que nos regalen unas alistas, que a la cabra la mira con tu cariño Esta es una broma, la mira con cariño para Televisiete Jajaja, bromita